Doña Luisa María Villapuerte es propietaria desde hace 13 años de una empresa que organiza todo tipo de eventos y por la emergencia del COVID-19, sus ingresos se han reducido en un 85%. Los clientes nos empezaron a decir, miren lo que teníamos en el refrigerio, la boda, los 15 años, lo vamos a dejar ahorita y lo vamos a ver posteriormente cuando termine esto. En su hogar han tenido que ahorrar, pues ella es responsable de una parte de los gastos. Yo soy una parte del ingreso, por decirlo así, del hogar y mi esposo es otra parte. Entonces, solo ahorita él porque labora en una empresa. Una de sus preocupaciones es que debe seguir pagando los salarios, aunque no esté operando. Porque ellos andan muy con temor de que el virus, que lo van a parar la policía, que no hay carta que refleje la justificación por la cual salgan. Además, le preocupa la delincuencia y ha invertido en un pequeño sistema de cámaras. Fíjese que como hemos tenido que incurrir en el gasto de la alarma, de las cámaras, tenemos casi que todo el lugar bien rodeado, monitoreado. La última encuesta de la Cámara de Comercio señala que el 11% de sus agremiados continúa siendo víctima de delitos. El 43% de ellos paga extorsiones. El 31% habla de hurtos y robos y las amenazas en un 20%. A esto se suman las pérdidas económicas, pues el 70% dice que sus ingresos han caído un 50%. Los dirigentes de la Cámara de Comercio e Industria confirmaron que se han reunido en diversas ocasiones con autoridades del Ejecutivo y esperan que sus propuestas sean incluidas en cualquier plan que se implemente. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.